El colegiado Santos Pergaña expulsó a tres jugadores y al entrenador y segundo entrenador del Sporting. En una de las tanganas que hubo, fue agredido José Ramón Sandoval, lo que provocó que el técnico Sportingista compareciera en rueda de prensa, así, con el ojo morado. No es normal, no es normal que se venga a un estadio que es un señor estadio, que aquí se atienda a todo el mundo bien, a hacer lo que ha hecho esa persona. ¿Míster, no va a desvelar el nombre de esa persona? No, sí se va a salir dentro de poco.